Soy hijo de la rumba Y el guaguantón El padre de la salsa Yo soy el son Ahora llegó la hora De que bailen salsa Salsa con timbal y tumbadora Ahora llegó la hora De que bailen salsa Salsa los bailadores de ahora Y de Colombia Más ajena Rodrigo Rodríguez Música 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 Que yo no vengo tan tanto